hola amigos bienvenidos una vez más a Buscando el Porqué y gracias como siempre por estar ahí hoy no vamos a hablar de teorías no vamos a hablar de conspiraciones hoy les voy a contar una historia mejor dicho más que una historia es una anécdota personal una de esas que tantos de nosotros tenemos es en relación a un viaje un viaje muy bonito que he hecho hace muchos años para no tantos años hace algunos años atrás en el cual me quedó una intriga muy grande y una sensación muy extraña también que en el día de hoy me pareció me pareció importante compartirla con todos ustedes como todos vosotros sabéis allá por el año 2011 estaba esa fecha que se consideraba especial esa fecha cósmica el 11 del 11 del 2011 en donde distintas partes del mundo en lugares energéticos con mayor energía se juntaban las personas se juntaron muchas personas así fue en el caso de la argentina en capilla del monte más precisamente en el cerro Uritorco un lugar por demás atrapante con una energía completamente especial en este lugar como decíamos el 11 del 2011 del 2011 hubo miles y miles de personas mucho chanta también contando historias increíbles pero mucho investigador serio y mucha gente importante interesante mucha gente muy muy linda fue un realmente una experiencia muy linda y ya les digo con miles y miles de personas al siguiente año teníamos la fecha del fin del calendario maya el 21 del 12 del 2012 y en este momento emprendimos un viaje por demás divertido y con miles de anécdotas que quedarán para el recuerdo teníamos en un principio queríamos estar el 12 del 12 del 2012 por lo cual salimos partimos a principios de mes en un viaje en un viaje a la noche siempre nos gustó nos gustó viajar de noche por la ruta por las carreteras en medio de ese viaje nos agarró una tormenta terrible un diluvio impresionante con la moto en un momento ya el agua se filtró por dentro del casco el agua adentro agua afuera no se veía absolutamente nada quedé completamente empapado empapado pero fue bueno fue realmente divertido ahora que uno lo piensa en su momento tenía demasiado pero que demasiado frío y fue muy igualmente nos divertíamos mucho era impresionante pasar un camión y la ola que el camión hacía me tapaba por completo y rogando que no se moje el encendido de la moto y me quede en el medio de la nada rumbo a Córdoba Capilla del Monte igual creo que lo peor fue ir a alta velocidad con la moto y estornudar amigos eso es realmente inaconsejable si ven venir un estornudo pero bueno en mi caso no lo pude prever sencillamente me vino un estornudo y bueno el casco no vamos a entrar en detalles amigos no viene al caso bueno el caso es que llegamos llegamos a Capilla del Monte y nos instalamos con nuestras carpas nuestras tiendas de campaña como lo hacíamos lo hemos hecho habitualmente varias veces varias veces hemos ido a este lugar en el camping en el campamento que está en la base del Cerro Unitorco un lugar por demás como les digo especial en mi caso es algo que disfruto mucho que siempre disfruto cada vez que voy no solo tenemos el Cerro Unitorco con esos avistamientos ovnis que muchos consideran un hotpot sino que también está la ciudad de Erx una de las ciudades intraterrenas que luego hablaremos más adelante muy bien llegamos a Capilla del Monte habremos llegado el 4 o 5 de diciembre la idea era acampar para estar el 12 del 12 y luego el 21 del 12 del 2012 comenzar el ascenso de noche al Cerro Unitorco comenzar la noche del 20 no para el 21 estar ascendiendo y estar ahí esa era la idea base digamos de este viaje llegamos el 4 o 5 de diciembre nos asombró que había poca gente y nada en este camping seríamos 4 o 5 carpas con 8 o 10 personas pensamos que para el 12 era demasiado temprano que quizás para cuando se fueran acercando las fechas nuevamente asi se iría llegamos al 12 de diciembre llegamos al 12 del 12 y al contrario unas o 2 carpas de las que había se fueron y quedamos 6 u 8 habremos quedado 6 éramos ocho o diez al principio entre todos y quedamos solamente seis pero bien transcurrieron los días las pasamos como siempre genial hicimos distintas excursiones guiadas pero siempre con guías de la zona pero cómo explicarlo no no empresas que se dedican a hacer excursiones sino con gente con lugareños que saben llevarlo a otros lugares distintos que lo hacen sin fines económicos más más que el fin económico es el fin de enseñarle a uno lo que ellos saben de transmitir lo que se siente de lo que de lo que pasa en toda esa zona y de lo que se vive lo que se vive en todo el lugar hemos realizado varios varios viajes como dijimos a los terrones hongamira un montón de lugares que son atrapantes en los cuales hemos ido muchas muchas veces pero bien llega el 21 del 12 donde esperamos que es haya muchísima gente y nuevamente nos llama la atención que poca gente nada seríamos 12 o 15 en el camping de la base de del cerro uri torco nos levantamos esa mañana de el 21 de diciembre nos fuimos a almorzar esa peatonal techada que tiene capilla del monte muy particular muy linda cuando regresamos al momento de salir no lo advertimos porque nos quedó de espalda lógicamente cuando regresamos estaba la entrada prohibida a todo el complejo a toda la parte del cerro uri torco y es increíble amigos es como se dice querer o reventar tengo todas las fotos menos las fotos de ese cartel no entiendo qué pasó de esa que fotos me saqué yo una foto parada al lado del cartel fotos al cartel solo no encuentro ninguna de esas fotos se borraron se fumaron y es creer o reventar pero cualquiera quizás pueda estar viendo el vídeo que sea de capilla del monte o que haya estado ahí en esa fecha saben que lo que digo es cierto sí había un cartel que prohibía el acceso y el motivo era por temor a un suicidio masivo desde el cerro uri torco una locura realmente porque éramos como les digo éramos 15 o 16 y el año pasado eran miles y miles de personas fue una locura el 11 del 11 así que fue una locura y para el 21 del 12 nos encontramos con esto lógicamente a uno le pica y decide investigar no hace sale a ver qué está ocurriendo en los alrededores hacer trabajo de campo porque no hay de investigación nos encontramos con que en esas fechas en argentina buenos aires la capital de argentina a unos 780 kilómetros aproximadamente de capilla del monte estaba dando sus shows en el estadio river play creo si mal no recuerdo madonna no sé si es river play realmente me he enterado yo estaba en que madonna estaba dando shows hasta que esto ocurre porque mi mente estaba completamente en otro lado me parece que no hace falta ni explicarlo no madonna estaba tocando en river y nosotros estábamos en el cerro uri torco hace un mes pero bien llegamos a la información de que madonna se había trasladado desde buenos aires hacia capilla del monte y que había pagado una cifra descomunal pero muchos hablaban incluso de millones de dólares porque acá hay que hacer una salvedad que es que muchos creen que el cerro o una montaña como muchos dicen que un cerro o una montaña no puede tener dueño muchos creen que le pertenece quizás en el peor de los casos al estado a la provincia de córdoba en este caso pero no amigos el cerro uri torco tiene dueño y es una persona es privado el cerro uri torco tiene un dueño tiene dueñas mejor dicho por lo cual deciden quien sube y que no esto es así ni siquiera la municipalidad lo puede manejar hasta lo que nos hasta lo que sabemos nosotros pues bien madonna habría pagado una millonada de dólares para cerrar el editor durante todo el 21 de diciembre del 2012 para ella y una comitiva de ella para realizar el ascenso y tener el cerro uri torco solo para ella lógicamente ahí nos nos escabullimos por ahí estuvimos y logramos ver un grupo de vans de camionetas un grupo de gente toda vestida de blanco muchas vestidas de naranja también y en el medio de un grupo de lo que parecería estar rodeando cuando cuando alguien de esta calaña como madonna va a algún lugar pareciera que en el medio en una de esas todas vestidas de blanco sería madonna y todos los demás vestidos todos iguales serían los que le irían acompañando a ella cuando van a ingresar para realizar el ascenso al cerro uri torco aquí comienzan un montón de teorías ahora sí ahora sí vamos a hablar de teorías como muchos saben es considerada la reina del pop pero por otro gran por otra gran cantidad de gente es considerada la reina illuminati entonces empezaron a tejer empezamos a hablar ahí habíamos éramos un par de investigadores incluso había gente de españa había gente de méxico recuerdo y entonces comenzaron las teorías no vemos por el cerro uri torco por la gran cantidad de avistamientos en algún momento hasta se contaron historias fabulosas que no por eso pueden dejar de ser realidad que estuvo el mismísimo hitler en esta zona buscando el bastón de mando que se encontraba ahí oculto sino que también tenemos la ciudad de erx como decíamos el cual yo tuve la experiencia esto si alguno lo va a hacer se lo recomiendo más que nada pedirle que lo lleve a algún lugareño quizás a gente de las remiserías a gente de la zona que conoce la zona que lo hace más que nada como les digo por él por el interés de enseñar de mostrarles lo fabuloso de esto no se dice que en el cerro uri torco hay una de las entradas físicas físicas a esta ciudad intraterrena que entonces quizás ese día en el que las energías iban a ser completamente distintas o potencialmente más fuertes se podría llegar a entrar o a tener algún tipo de contacto un contacto distinto al que uno puede llegar a tener en cualquier otro día incluso poder tener acceso a esta ciudad intraterrena o alguno de esos habitantes que ahí están es lo que se especula que madonna intentaba hacer ese día en el cerro uri torco recuerdo tantos libros que he leído sobre acoglanis una persona que conocía unos mantras sabía cómo invocar a estas naves para que se presenten el cual incluso bueno en extrañas circunstancias lamentablemente no coincidía en fechas en tiempos de edad para poder estar ahí en su tiempo digamos pero dicen que era asombroso realmente como este hombre invitaba a una meditación recitaba unos mantras este y lograba lograba hacer contacto se especula que quizás madonna o su comitiva conocen estos mantras conocen estos rituales a realizar para tener contactos y que por eso cerró alquiló este lugar es la duda que nos quedará no saber si logró contactar si logró sentir si logró tener algún tipo de experiencia de la que nosotros éramos los que hacíamos un mes que estábamos ahí para ese día tratar de incluso de llegar a eso también y nos dejaron sin poder siquiera pasar amigos es increíble como les decía los invito a que algún lugar algún lugareño los lleve a las zonas donde se ven los avistamientos de la ciudad de Erx lo llevan a un lugar donde uno llega a las 6 o 7 de la tarde cuando aún es de día está atardeciendo cerro pasto los fardos dando vuelta como las películas de terror del desierto no sale absolutamente nada solo tierra y cuando oscurece y se hace de noche se ve todo un resplandor azul de luces azules azules que es realmente impresionante amigos impresionante de ahí nos hemos traído piedras de lápiz lazuli por lo que dicen que está construido esta ciudad intraterrena los siete espejos los maestros los grandes maestros es infinita es infinita la historia que hay sobre todo esto y es apasionante es apasionante los invito a aquel que pueda ir que lo haga incluso estamos planeando para para dentro muy poco hacer un nuevo viaje para hacer un todo esto que hemos hecho durante tanto tiempo que hemos investigado estudiado tantos años hacerlo ahora con una cámara con una go pro con entrevistas y hacer el ascenso al cerro y torco y torco de noche con una go pro lo que sí tenía pensado hacer como una serie una serie de capítulos como un reality de capítulos unas seriados sobre cómo acampamos lo que se habla siendo en busca de avistamientos tratando de invocar los mantras que conocemos este luego de tantos años y saber si y ver en vivo juntos si podemos lograr algo este así que esa es la idea está planteado hacer eso en poco tiempo y ir haciendo sobre sobre todo todos los días creo que va a estar más que interesante y los imitaré lógicamente en su momento pero nada más amigos eso esa curiosa historia de saber que que cojones que cojones va a ser madonna en el cerro y torco durante todo el 21 de diciembre del 2012 bajó a últimas horas de la noche se subieron sin más y lógicamente se fueron y ahí nos quedamos nosotros amigos para subir ahora el 22 de diciembre pudimos hacer realizar el ascenso pero nada más si alguno tiene alguna información más de este de este acontecimiento lo invito a que lo comparta porque no en la caja de comentarios nada más amigos este gracias una vez más por estar aquí y recuerden como siempre decimos el día que los locos seamos mayoría los locos van a ser ellos hasta luego amigos y gracias sin más gracias por su tiempo si el vídeo te gustó dale like suscríbete y no te pierdas el próximo vídeo programa de buscando el porqué y y y y y y